Hasta el diablo dice Jesús Cada que el micro lo toco Versos de mayor magnitud Este calibre lo tienen muy pocos Abusando de este cu Sé que están dentro del hub Ellos sintieron la luz Hasta que yo apague el foco Ahora ya cualquiera se siente el rey del juego Esto es un clásico Así comprenderás mi rabicado Uno de los movimientos tácticos No van a engañar a mi gente Y menos con esa corona de plástico Recuerda que el rey depende de peones Sin ellos es caco automático Clásica la forma de hacerlo Y meterle flow El estilo pesado sacándole más slow Me quieren joder a mí Yo diría que no Debería tomar apuntes Es que apunto y disparo pa'l micrófono K-L-A-V-O en la zona Cada ponche manda la lona A que nadie se le perdona Le voló la tapa y me quedo con la corona K-L-A-V-O en la zona Quiero no contestar a este tipo de beefs Yo no monto mis tracks en este tipo de beefs Lo tienes que volar lo decía algo dentro de mí Desde que puse la pluma en el papel arriba de tu nombre ya decía rip Ellos hablan de defectos pues estos raperos remarcan lo típico Yo remarco su mayor virtud y nunca he estado en ámbitos lingüísticos Siempre buscando la perfección tiempo después me topé con lo lírico pues si no tengo barreras mentales yo sé que no existen los límites físicos Uno con tus oraciones yo soy como el amén al mejorármela el amén al mencionarme también Mala mentira men no saben donde empecé donde las vías son cada rima y la disciplina el tren Mala mentira men no saben donde empecé donde las vías son cada rima y la disciplina el tren K-L-A-V-O tomándoles el cantón para mi suena nainal de nueva generación Demasiados básicos pa' darme competición Y si no me siento rey fue porque empecé de peón 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 Fue porque empecé de peón